Ya sabes a dónde marcar El día y a la hora que quieras Para ti siempre hay disponibilidad Porque yo soy tu amante incondicional Yo soy quien te quita las ganas Que te da lo que no te dan en casa Me haces venir cada vez que se te antoca Y yo feliz porque otra vez me toca Somos amantes que no se detienen Que hemos visitado ya tantos moteles Ya nos aventamos todo el Kama Sutra Sé perfectamente lo que a ti te gusta Porque lo ajeno es más delicioso Es más excitante entre más peligroso Yo soy tu amante con mucho orgullo Aunque escondamos lo nuestro al mundo Yo sabes a dónde marcar Estaré ahí en quince minutos Y esto es el Helio Vega Chiquitosa Somos amantes que no se detienen Que hemos visitado ya tantos moteles Ya nos aventamos todo el Kama Sutra Sé perfectamente lo que a ti te gusta Sé perfectamente lo que a ti te gusta Porque lo ajeno es más delicioso Es más excitante entre más peligroso Yo soy tu amante con mucho orgullo Aunque escondamos todo el Kama Sutra Aunque escondamos lo nuestro al mundo Ya sabes a dónde marcar Yo estaré ahí en quince minutos